hola y bienvenidos a paulismo aquí en esas caminatas filosóficas o de revelaciones entre líneas respecto al vídeo que subía en tarot y misterios donde muestro el vídeo 1 y el vídeo 2 de la iss de la estación espacial hay que decir que hay muchos otros vídeos otras grabaciones que he hecho los he estado siguiendo bastante cerca obviamente con una mirada crítica lo que más me llama la atención bueno aparte de los objetos voladores no identificados los ovnis que mostré en aquel vídeo que están a simple vista cualquier persona los pudiera ver lo que más me llama la atención de todo esto saben qué es que al mismo tiempo que yo estaba revisando todos esos vídeos grabando retrocediendo las imágenes para revisar nuevamente grabar y documentar todo como corresponde para finalmente poder hacer esa grabación esa compilación de imágenes para ustedes y que todavía queda mucho mucho en el tintero no está terminado este trabajo informativo me sorprendió ver que había un chat estaba el chat abierto de la iss en el canal de youtube de space que ellos tienen y pareciera que bueno en realidad leyendo los comentarios que tenían en el chat en vivo nadie se daba cuenta de lo que estaba viendo y esto es realmente algo sorprendente si bien tal como ustedes se dieron cuenta y entre paréntesis que tomó bastantes horas poder tomar esas imágenes que mostré en el vídeo 1 y en el vídeo 2 es sorprendente que eso mismo lo estaban viendo al mismo tiempo en el mismo segundo que yo grabé 600 o 1000 personas y nadie se dio cuenta de lo que ahí había es extraño en cierta forma es da mucho a qué pensar en qué están pensando las personas cuando miran un vídeo del espacio de la pasa de la agencia internacional espacial de lo que sea cuando están mirando están realmente viendo me permiten que me voy a poner un guante está un poco frío acá como pueden ver todo congelado o nevado el viento está un poco frío y para no congelarme entonces la mano con un guante entonces esas personas en qué piensan cuando están mirando cuando están viendo un una un live stream si una un en vivo de la estación espacial internacional y están mostrando todo esto y nadie se da cuenta es muy extraño estamos en este mundo amigos lleno de simbolismo de símbolos y de secretos como he revelado desde el principio en tarot y misterios toda la información está ahí simplemente hay que saber buscarla los oscuros los del lado oscuro ellos a través de sus rituales de magia deben proyectar las cosas y deben mostrar las cosas en el mundo para que éstas sucedan y éstas existan si ellos solamente se dedicarán a a orar como lo hacen los buenos cristianos solamente una oración en la noche antes de dormir o en la mañana y eso es todo y no resulta ni las oraciones son escuchadas los oscuros saben bien la técnica de magia y ésta es la técnica de magia que te estoy revelando que tengo que explicar aquí nosotros no vale con como el secreto también hice un vídeo sobre el secreto y por qué no funciona está en tarot de misterios porque el secreto no funciona porque no sirve solamente pensar en las cosas puedes tener mucha fuerza mental pensar en las cosas pero esas cosas van a existir en tu pensamiento si tú quieres que existan en el campo físico material o sea se hagan realidad tienes que hacerlas en el campo material entonces eso es lo que se llaman rituales o lo que los oscuros hacen ellos transforman la realidad que nosotros estamos viviendo transforman la realidad que nosotros estamos experimentando a través de las películas a través de los videoclips de los vídeos musicales de la música pop y la basura comercial de los periódicos tabloides de los libros las series de televisión el black mirror de netflix todo eso son armas que ellos ocupan para transformar la realidad ahora no hay que caer en infantilismo o en caricaturas de conspiraciones porque obviamente si yo tengo una buena idea tengo un buen guión y tengo los contactos adecuados yo puedo hacer una serie de televisión y si es buena y vende yo me voy a volver millonario en un par de meses con las ventas o en un año y todos van a pensar que yo soy de los illuminati esto y lo otro no es así como funciona ahí las personas que están detrás los que finalmente dan el victo bueno o el victo malo o bloquean los proyectos televisivos proyectos radiales proyectos musicales etcétera si ellos saben lo que tiene que ir para adelante y lo que se acomoda y se acopla y lo que se acopla a sus planes no es que ellos están tienen una oficina con artistas o creadores todos illuminatis o todos magos de la oscuridad no simplemente de cientos de miles de casting de guiones de historias que les llegan ellos dicen a ver qué necesitamos ahora ahora necesitamos crear miedo vamos a lanzar un bicho y tenemos que programar la mente de la gente a que este bicho va a salir al mundo y todos van a tener mucho miedo entonces comienzan un año antes dos tres años antes comienzan a tirar todas las series de zombies working dead películas de zombies Brad Pitt películas de zombies de infectados de pandemias si y esos proyectos todo lo que están relacionados a zombies bichos pandemias y etcétera son los que ellos aceptan y los llevan al cine los financian y los ponen al cine entonces obviamente el creador de ese guión originalmente y en la mayoría de esa película de ese libro de esa serie él simplemente quizás era un nerd que le gusta el tema de los zombies o de las películas de terror y lo escribió de la mejor forma posible y claro hizo una serie exitosa working dead por ejemplo ya pero él no tenía una idea de hablar de pandemias y de contagio a través del contacto entre las personas si es así como funciona este mundo amigos entonces los oscuros tienen que hacer rituales y llevarlo al mundo real las cosas al mundo real para que éstas funcionen así como los buenos cristianos que oran deben actuar si actuar lo que ellos quieren crear en el vídeo de año nuevo que subimos o en el envío pasado donde hicimos el ritual de año nuevo eso es lo que hay que hacer no no basta con solamente pensar y tener la buena intención sino que también nosotros debemos actuarlo hacer algo a nivel físico para que eso se produzca en el físico y no quede en nuestra mente la mente es antimateria es algo no material no es físico dónde está la mente en la cabeza no en el corazón no en los pies no dónde está la mente en esta en otra dimensión verdad que está en otra dimensión no tiene nada que ver con el céfalo sí porque cuando hacemos proyección astral salimos en nuestro cuerpo mental y viajamos en nuestro cerebro sigue estando dentro del cráneo y en donde estamos meditando estamos acostados si miren qué belleza los pajaritos los las aves aquí sí por tanto hay que hacer que se manifiesten las cosas en el mundo material en el mundo físico esos vídeos que estoy subiendo ahora en tarot y misterios relacionados a a los ovnis que están ahí todo esto es para mostrar en una serie que estoy subiendo que estoy trabajando es para mostrar todos los símbolos y todas las cosas que están ocultas pero están a simple vista para todos todos pueden verlo nada más que hay que tener ojos hay que tener el conocimiento para ver y luego de eso es posible para todas las personas encontrarse con estas sorpresas estoy subiendo ahora en comentarios de tarot y misterios estoy subiendo las fotos del shiva lingam y también del shiva lingam y el yoti un símbolo ancestral de la tradición hindú tántrica que está que es el diseño de el vaticano el vaticano está diseñado como una imagen exacta del shiva lingam que representa el poder divino y pero el lingam es el poder masculino y en la india y en asia siempre se pone lingam junto al yoti que es el poder masculino el poder femenino que eso es dios pero en el vaticano ocupan solamente el shiva lingam en la forma del lingam sin el yoti lo que representa el poder masculino por sobre todo porque porque ellos adoran un dios saturniano saturno que es un hombre un viejo de barba sí que también se está representado la cultura popular como satán claus o satán nicolás y quieren mantener ese poder mantener ese poder bajando el nivel energético bajando todo lo que se merece también tener la mujer o la energía femenina por eso en la india siempre existe dios y diosa si está vishnu lakshmi esta shiva parvati saravati brahma esta rada krishna sí porque la energía masculina energía femenina son energías universales son energía de dios dios no es hombre ni solamente mujer es hombre mujer el ella así como tú tú eres el ella o ella él sabes los hombres tienen su parte femenina y aquí no estoy hablando homosexualismo y toda esta tergiversación satánica que han hecho de la energía femenina del hombre de poner pintarse implantarse tetas no acá estoy hablando de tu kundalini los hombres tienen una energía se llama kundalini que sube por los canales energéticos que están en nuestra columna vertebral en desde el sacro hasta la coronilla si hasta el top de nuestra cabeza esta energía espiritual de conocimiento que abre tus puertas extrasensoriales a todas las dimensiones es el pasaporte a los mundos espirituales a la meditación esotérica profunda a los viajes astrales todo eso está contenido en esa energía que se llama kundalini cuando la kundalini se despierta todas estas puertas se abren es como tener un pasaporte internacional con vuelos ilimitados a nivel alrededor del mundo bueno esa energía se llama shakti shakti significa energía y esa energía shakti es de carácter femenino es esa la energía que el vaticano ha cortado de todas las culturas que ha conquistado a punta de sangre de balas de mentira y tergiversación a nivel mundial es por eso que la espiritualidad se ha perdido en el hoy en día es por esa cultura satánica no satánica saturnianica hay que llamarla como corresponde satánica se ha cortado su conexión con con saturno son culturas satánica masculinas y de un viejo pedófilo es el símbolo de saturno porque él viola los derechos de vida de los niños en las imágenes de saturno ustedes pueden ver las pinturas de saturno siempre se está comiendo a un niño es de ahí los rituales pedo bueno todo esto se va a ir revelando paso a paso en tarot y misterios con los comentarios aquí en paulismo porque si lo hago en tarot y misterios me van a censurar así que manténganse al tanto en paulismo también en tarot y misterios con los post y con los vídeos que voy a ir subiendo como sea las lecturas de tarot también van a ir hoy viernes 7 o 8 de enero 2021 vamos a ir con argentina con todo argentina un abrazo y nos encontramos en la próxima y nos vemos